La historia de Montreal Y es 16 de agosto del 2015 Bueno, ¿qué esperas lograr hoy? ¿Qué espero lograr? Yo creo que mi ansiedad Tengo mucha ansiedad Y mi paciencia Impaciente Intolerante Forforito A veces Forforito Volcán También ¿Qué más quieres cambiar? ¿El confiar será? Porque ya llevo dos matrimonios y no confío en... No, no es de que no confíe en los hombres, es de que no... ¿Qué más será? ¿Me aburre? ¿Me aburro fácil? Y no confío en los hombres O sea, y no me gustan las injusticias hacia las mujeres, me considero como muy feminista, no sé... Voy en hombres Y no confío en los hombres, me aburro fácil Y no confío en la mujer No, sí, sí... Las injusticias hacia la mujer, como se... No me gustan... Si por mí fuera, yo agarraría y formaría un grupo de mujeres feministas, ¿no? De sus defensoras, no sé... No, ¿y qué es el tronco? Cuatro Pues quisiera saber, ¿mi vidas pasadas? ¿Quién... quién he sido? ¿Quién? ¿Y qué será? ¿Mi papá? No sé si él está bien Murió mi papá Sí ¿Qué le pasó a Carlos? Cáncer en el pulmón Seis Miedo, los miedos, el miedo a triunfar ¿Cómo se... Yo se lo cambio si quiere el miedo a triunfar Y le pongo seguridad al fracasar Que es lo contrario Sí ¿Seguridad al fracaso? Claro Tiene miedo a triunfar, entonces yo le pongo seguridad, o sea, no miedo A fracasar Todo lo contrario Y... ok, eso es... Sí, ok Pero no lo entiendo ahí, ¿no? Ah, sí, póngale cuidado Miedo a que me vaya bien Ok Entonces yo lo cambio por lo contrario Que sería Seguridad en que me está yendo mal No Ah Ok Porque es lo contrario Ok, no Entonces le quito el miedo nada más Sí Y triunfamos bien Triunfamos Entonces listo Miedo a triunfar Aquí jugamos con las palabras Ajá Entonces le quitamos el miedo Ajá Siete Siete Mis hijas, ¿será? Tengo dos nenas ¿Qué hacemos con ellas? Nada Amor Hay rabias Sí, claro ¿Cómo que sí? Sí, claro Yo como el de dañino Yo sé Rabias Inseguridad Rabias Ansiedad Inestabilidad Inestable Quiero ser más estable Con las decisiones ¿No? ¿Se le puede decir? Quiero ser más estable ¿Qué más quieren? ¿Cómo llamaba tu primera pareja? David David Perales ¿El mero nombre? David ¿Es el papá de las niñas? De la primera hija Tengo dos matrimonios David Padre ¿Cómo llama la niña? De la mayor María Segunda pareja Isidoro López Sierra de día O de noche El funeral de mi papá El funeral de mi papá Muy triste Estoy muy triste Mucha gente Hay mucha gente ¿De qué no conozco? Yo no conozco Me abrazan Me abrazan Me veo ya un beso Me abrazan Me veo ya un beso Mi mamá Mi mamá ¿De dónde está mi mamá? Está llorando Está llorando Veo familia Años que no veía Veo familia Años que no veía Mucha luz Mucha luz Observa de dónde sale esa luz ¿De dónde mi papá? ¿Ese es tu papá? Sí Lo que tú ves, este no es tu papá Es el cuerpo de tu papá Esa luz, sí es tu papá Salúdalo Y pregúntale cómo está Habla con él No, 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 no No, no, no ¿Qué te dijo? La comunicación es telepáticamente Espiritualmente Psíquicamente a través de tu mente Habla con él ¿Cómo estás papá? Y pregúntale que si él ha estado contigo ¿Has estado conmigo? La respuesta es lo primero que aparece en tu mente Porque es telepáticamente Intuitivamente ¿Qué sí? Sí Pregúntale que si él conoce a tus niños ¿Conoces a las niñas? Sí Pregúntale cómo le parece ¿Qué te parece? Bien, ese Ahora sí ya Desatrásate Habla de todos los temas que querías tratar con tu papá ¿Por qué no se abandonó por tanto tiempo? Mi mamá ¿Qué te dijo? No sé Pregúntale más cosas ¿Qué le estás platicando? ¿Por qué le grita a mi mamá? ¿Por qué? ¿Por qué la trata así? Si es tan buena Perdón Dice perdón ¿Qué lo perdón? Este está diciendo Claro está que usted puede esperar seis meses más para perdonarlo ¿No has esperado varios años? Se espera seis meses La otra opción Es esperar al gordo O la otra opción Es perdonarlo de una vez ¿Perdonamos al viejo? Me entregas esa rabia Yo la retiro ¿Me dices cuándo? Rabia Rabia Vámonos para Acapulco Vámonos Acapulco Vámonos De paseo Vámonos Fuera Ahora que vamos a colocar en ese espacio que quedó libre Algo bonito Si quieres Si quieres les regalo una foto que me tomaron en Acapulco En Bermudas En vestido baño Parezco el Tarzán de Acapulco Y estoy haciendo un clavado desde la piedra más alta Por lo menos cada que se quiera reír Mira la foto de mi clavada ¿Y ahora con esa risa en tu corazón, en tu mente? Déjame un momento con tu papá Carlos ¿Qué más quieres que Venus te perdone hoy? Tuve un amante Tuve un amante Ya me vio Y ella me vio Entonces ya entendí por qué ella no confía en los hombres Conclusión Carlos Te toca a ti sanar hoy eso en tu hija Porque tú le diste motivos para eso Y ella me vio Venus, perdonar no quiere decir estar de acuerdo con lo que él hizo, no. Decir que lo amas, que lo vas a abrazar por lo que hizo, sería hipocresía, sería mentiras, eso no es perdonar. Perdonar es sacar del corazón de Venus, la rabia, el resentimiento. ¿Qué le parece Venus? Una de las estrellas más luminosas del firmamento en esa noche de octubre. Y la luz opacada por esa rabia es el resentimiento. ¿Qué va a pensar Júpiter o Saturno? Retiramos eso. Retiremos eso para que tu estrella brille intensamente. Ahora que vamos a colocar en ese espacio que quedó libre. ¿Usted otra vez? Ah, yo le regalo para que haga un álbum. Tengo una montando en un carrusel de caballitos. Espectacular. Dos caballitos que suben y bajan y dan vueltas en los parques mecánicos. Tengo una muy bonita y tengo otra que me tomaron un bebé. Desnudito, bocabajo sobre un cojín. Oiga, qué cachetes. Yo porque no he encontrado a quien me tome una foto ahora sobre un cojín grande para comparar cachetes. Pero qué belleza. Desnudito, bocabajo sobre el cojín. ¿Cuál de esas le gusta? ¿La del carrusel o la que estoy sobre el cojín? Sobre el cojín. Entonces le regalo la que estoy sobre el cojín. Acabaya siendo un álbum. Ahora, con ese amor que va creciendo más y más en ese corazón, déjame otra vez con Carlos. Carlos, ¿qué más quieres que Venus te perdone hoy? ¿Vicios? ¿Mis vicios? Mis vicios. Oiga, hermano, ¿tú usted cuál es el ejemplo que le dio a la hija? ¿Vicios? ¿Mujeriego? ¿Tratando mal a la mamá de la niña? No. Como decía el cuento, con papás así, ¿para qué enemigos? ¿Sobran? Pero muy bueno para que la niña vea eso y ella evite personas que se comporten así. Que las aprenda a conocer. Y que valore cuando encontre un hombre distinto a ti. Y lo aprecie. Y sea una relación estable. Bueno, Carlos, me despido de ti para que sigas tu proceso. Él está bien, ya se fue. Ah, bueno. Entonces ahora, ve profunda a otro momento que anteriormente te haya marcado. Contaré de 1 a 5. 1 2 Otro momento. 3 4 5 ¿Qué te están celebrando? Cumpleaños. Ah, qué bueno. ¿Y ya te cantaron las mañanitas? Ya. ¿Y ya repartieron el helado? No. ¿Y la piñata? ¿Qué tal está? Grandecita o pequeña? Sí, grande. Ah, qué rico. Vamos a ver quién la rompe. Niño. 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 ¿Estás contenta? Sí, estoy contenta, pero... Viene el carretón de la basura allá abajo. Ajá. No sé qué, creo que le pegaban a un carro a un tío. Ajá. Le pegámoslo a todos al carretón. Le parece que hay más importancia ese golpecito que a la niña. No, con todos para el carretón de la basura. Cuando el carretón se haya ido, me dices. Sí. Porque además es la fiesta con los niños. Porque ellos están ahí y esto es una fiesta de niños. Entonces, cuando se ha ido el carretón, me dices. Ya. Entonces, ahora sí. Es tu fiesta. Disfrútala. Con los niños y las niñas. ¿Que dónde está fulano? Se lo llevó el carretón. ¿Que dónde está? Se lo llevó el carretón. Ya supongo. Ahora sí, disfruta tu fiesta. Te veo muy contenta. Súper. ¿Quieres ir a abrir los regalos? Anda, vamos. ¿Quieres ir a abrir los regalos? ¿En serio? No. 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 Gracias. ¿Qué te dieron? Muchas muñecas. Ahora que estás sintiendo toda esa alegría, toda esa felicidad, vamos a otro momento que anteriormente te haya afectado. Uno. Otro momento. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Estamos en el balcón. Hermano y yo sentados. No tengo mano llegado. Pero es que ya estaba trabajando porque mi papá andaba, no sé. Eran como las nueve, diez de la noche y se llamó solos mi hermano y yo. ¿Y tu papá está ahí? ¿Quién? ¿A quién está ahí? ¿Por qué te pones triste? Estoy esperando a mi mamá, no llega, estoy sola con mi hermano. Estamos en el último piso de un edificio, sentados en el balcón. Entonces no estás sola con tu hermano. El español hay que utilizarlo muy bien. Estoy acompañada con mi hermano. ¿Por qué? Pero me sentía sola. Quiero pensar tu hermano que él no vale nada, que él es el hermano invisible, que él es un cero a la izquierda. Está chiquito. No importa, pero más lo quiere uno, ¿no? Sí. Entonces esperamos a ver si tu mamá llega. Sí, sí llega. Siempre llegaba. Tarde, pero llegaba. Ajá. ¿Y qué se queda haciendo? Trabajando. Ah, bueno. Ahora, perdonemos a esa trabajadora. Perdonemos a esa trabajadora. ¿Qué colocamos en ese despacho que queda libre? No sé. Yo en la playa me... Es. Muy bonita esa. Tú en la playa. Entonces debemos eso. Venus en la playa. Entonces ahora con Venus en la playa, ve profunda a otro momento que te haya afectado. ¡Ok! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Encontraste algo? ¿Qué está sucediendo? Me fui de la casa de mi esposo Me fui de la casa de mi esposo ¿Y qué no te gustó de David? Muy pegado a las falas de su mamá Eso tenía que ser lo que ella decía ¿Entonces no te quisiste casar con la suegra? No No, ni riesgos Entonces imagina en la iglesia Les anunciamos para el próximo domingo El matrimonio de Venus con la suegra Entonces imagina eso en el pueblo Entonces ¿qué quieres que perdonemos? Para que no lo guardes ahí en ese corazón Mi hija lo único que me duele es que no... Lo que hacía con su papá Es que ese papá es... ¿Que ella me perdone o...? Eso sí, que mi hija me perdone lo que hice con su papá Sí Entonces proyectale mucha petición de perdón A la segunda tu hija Porque al fin y al cabo esa señora es la abuelita ¿Listo? Ahora sí, eso sí es bonito Aquí sigue mi papá Ahí está mi papá otra vez, ahí anda ¿Qué me dijiste? Ahí está mi papá Ahí está mi papá otra vez Sí ¿Y ahora qué está haciendo? No sé, ahí está Pregúntale a qué vino ¿De qué viniste? ¿Qué le diga a mi mamá que lo perdone ¿Lo quiere hacer? Sí Entonces dile que se vaya tranquilo que tú lo haces ¿Qué le diga a mi mamá que lo haces? Ya, yo le dije, yo le hago Muy fuerte, no se quiere ir, ¿eh? Sí Necio Entonces lo metemos en el carretón también O las amas fuera No, que sea feliz Ya que Que se vaya Él es bueno Era bueno, pero a su manera Como decimos Está llorando Está llorando No, perdona más Pues perdónalo más Sí, lo perdono Ya, ya se va Ya se fue Entonces ahora vamos nosotros A encontrar el origen de la ansiedad ¿Qué la estaba causando? Estoy cortando manzanas Estoy cortando manzanas ¿Una canasta? ¿Una canasta? ¿Una vida actual o una vida anterior? No, una vida anterior Ajá ¿Ayer es hombre o mujer? Mujer ¿Vios en el campo? Sí ¿Cómo te llamas allí? Sí ¿Ana? ¿Qué año es Ana? ¿Qué año es Ana? En 1861 ¿Y en qué país vives? ¿Naruega? ¿Eres feliz? ¿No? ¿Eres feliz? No Estoy sola Estoy sola ¿Eres la dueña de la dueña de las manzanas? Mi mamá ¿Y vives con tu mamá? Sí Entonces no estás sola Ok En la ley noruega dice Que si una persona está acompañada No está sola ¿Qué es la dueña de las manzanas? 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 Mi mamá dice que lleva las manzanas Son grandes Rojas Continúa hablando en tu idioma Continúa hablando en tu idioma ¡Hila! ¡Hushu, hushu! ¡Hila! ¡Hazala! ¡Suda! ¡Hushu! ¡Hushu! Es una fiesta, una... ¡Hazala! 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 Ana, ¿eres feliz? Ahora, aprovechando que están en fiesta... Sí... Entonces llena todo espíritu... Todo tu espíritu de felicidad, de alegría... Ahora avanza en el tiempo, en esa vida... A ver qué sucede... ¡Hazala! 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 ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo vas, Ana? Estamos dos corriendo a la fiesta Afuera, afuera, dicen ¡Háshalas! Afuera ¿Y por qué corren? Vienen hombres con metralletas Como una guerra ¿Y qué año me dijiste que era? 1861 Sí Muchos soldados, muchos soldados Corremos todos Somos muchas mujeres, puras mujeres vestidas Con vestidos largos Con flores, sombreros De campo Vienen soldados Estábamos felices Estábamos contentas Y corremos 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 Ay, agarraron a mi mamá La mataron ¿Qué se haces? Uf, salá La mataron No, no, no. ¿Y tú qué haces? Corro. ¿Te salvas? Sí. Avanza en el tiempo a ver qué ocurre. ¿Tengo hijos? Tengo hijas. Ajá. ¿Y eres feliz? Sí. Entonces, Ana, ve al final de esa vida a ver cómo terminó. Ah, ya, ya. Él es halen, eso. Bien, una cama. Cama con sábanas blancas. Estoy contenta. Muchos niños, mucha gente, muy blancos. ¿Te desprendes fácil de ese cuerpo? ¿Vas hacia la luz o ya estás en la luz? No, ya estoy en la luz. Si la luz autoriza, Ana, dinos qué días aprendes de esa vida que acaba de pasar. ¿Familia? ¿Querer a los hijos? En la familia, ¿querer a los hijos? Mi hijo me llora mucho. ¿Es un soldado? No, es un muchacho bien vestido. Está llorando. ¿Observa si él va a estar o estuvo en la vida actual de Venus? Sí. ¿Quién va a ser? Laura. ¿Va a ser tu hija menor? Ahora, Ana, ¿qué consejo le quisieras dar a Venus desde esa dimensión? ¿Es? 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 Yo sé, que quiero. ¿Es que quiero a mis hijas? Que las cuide mucho Que las disfrute mucho Dice adiós Dice adiós Ana Ok, despídete Bye, bye Bye, has razón ¿Consideras que es suficiente Eso que te acaban de mostrar De tus vidas pasadas? No Entonces ve a otra Profunda, muy profunda París París ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Murdel? 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 ¿París? ¿Murdel? ¿París? ¿Murdel? En París ¿Y ayer es hombre o mujer? Una mujer gorda ¿Mujer gorda? Con Tengo un Una pipeta Un cigarro largo negro Ojos azules Ojos azules Muy bonita Pero gordita Acorda, acorda En un burdel Me traen dinero a mí Lo cuento Lo cuento Lo cuento Dinero ¿Por qué? Gracias. ¿Y qué es lo que te pagan con ese dinero? Uy, prostitutas. Muchachitas, hombres bien y me pagan. ¿Y tú las consigues? ¿Y tú las consigues? ¿Vienen? Hombres sucios. Uy, tu va belleza. Que soy mala. Me río. Ah, hombres sucios agarran a mujeres jóvenes y se las llevan. Y yo fumo. Uy, ¿tú vas a pelear por la fi? Uy, sí. San pie. ¿Qué? Yo, Venus, no me gusta eso. Señora. ¿Y cómo te llamas allí? Brigitte. Madame Brigitte. Madame Brigitte. Madame Brigitte. ¿Tiene un nombre sonoro? Sequitua. ¿Quién es usted? Señor Aurelio. ¿A don Aurelio? ¿Sequitua? ¿A don Aurelio? Sí. ¿Quién es usted? ¿Yo? ¿Quién seré yo? ¿A lo mejor fue un cliente tuyo en esa época? Tuve un hijo ese bolsa, oui. ¿Y vos tenés la fila de Aurelio? Ok. ¿Se quiere llevar a la niña? ¿Se quiere llevar a la niña? No, yo no. Yo me las quiero llevar pero para las casas de ellas. A devolvérselas a los papás. Ah. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya no son objetos. Son seres humanos. Pero yo le fui a esa. Yo le fui a esa. Yo le fui a esa. A la muchacha le gusta y ella hace bastante dinero por eso. Que a la muchacha le gustaría irse conmigo. Y eso que no le he mostrado la foto que tengo en pantaloneta bermudas. Hasta tú te irías conmigo. No. No. Moi je suis plus chère que ça. ¿Y el más caro que eso? Madame Brigitte, uff, Madame Brigitte. Beaucoup d'argent. A ver, ¿qué hace usted que no hagan las niñas? Je chante. Canta. A ver, un ejemplo. ¿Cómo cantas? Me faut payer. Tienes que pagar. Para que cante. A ver, paguémosle. Para que cante. No sé. ¿Tú penses que tú fées la bien avec moi? Ah, no, 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 no. No. Yo te pago aquí ya. ¿Qué es? ¿Qué es lo que hace? Le pagamos con ese billete y con esta moneda. Con este billete. Bueno, aquí tiene un billete y una moneda. ¿Combien? ¿Combien? Sin fin. Sin francos. Ah, c'est bon, c'est bon. On va chanter à Don Aurelio. Je ne sais pas Qu'est-ce qu'elle a fait comme moi Tu voudrais ça Tu Ouvrir la lumière que je vais chanter A ver, encendamos la luz que Madame Brilli va a cantar. Listo, encendidas las luces. Alors Alors Bonsoir, madame Madame et Monsieur C'est madame Brigitte Je vais chanter pour vous C'est bon? Oui C'est pas de toi La fleur C'est pas Si tu la vois Achète-la Tu aimes ? C'est qui toi ? Qui moi ? Oui Moi, je suis Yolanda Qu'est-ce que tu fais ici ? Ici, je suppose Pas de femme ici Je suppose que les hommes Oui Mais c'est qu'il arrive Que je suis venue chercher mon mari Le Messie avec les moustaches ? Bien sûr, oui C'est lui-même Ça c'est ton mari ? Oui Est-ce qu'il est trop laid ? Il vient ici beaucoup, beaucoup, beaucoup Et oui, c'est pour ça que il me manque à l'argent à la maison C'est ton problème C'est un problème pour moi C'est Gustavus ou non ? Oui, Gustavus C'est un bon clientèle ici, il vient ici beaucoup Beaucoup Bon, madame Brigitte, me despido de ti Oh, don Aurelio Hola Ça va ? C'est-ce que tu as ? Ça va ? Est-ce que tu as ? Ça va ? Yo no hablo francès Uh, don Aurelio Monsieur Aurelio Uh No, no hablo ni siquiera italiano Imaginais que a mí me estaban explicando italiano Y me decían Estoy en este momento Qua ? Si me voy para allá, es la Je comprends pas Pero resulta que me voy para allá Y me dicen que ya no estoy en la Que estoy en qua Y entonces le digo Entonces yo estoy en qua Y yo voy para qua No, usted no va para qua Usted va para la Y no pude Madame Brigitte Bueno, madame, me despido de ti Porque tengo otros compromisos En la época moderna Y ahora según le entendía usted Los hombres no se bañan No, no Entonces me despido Y déjame con Venus Venus ¿Quiere explorar más de tu pasado? Ya descubriste que fuiste Proceneta Prostituta en otra vida Uy no Ahí te vas llevando sorpresas Sí ¿Quieres mirar más? Sí, una más Ok Una bonita No, eso es lo que tu espíritu elija Porque eso tiene una enseñanza La de la proxeneta te dejó enseñanzas Y aquí no se trata De bonita Porque esto no es una pasarela espiritual De modelos No, digo De una persona Es que fui a alguien bien En alguna de mis vidas O solo Y es que en este eres mal No Y en la de Madame Brigitte Eres mal Sí Prostituía, ¿no? Estabas Aprendiendo a no hacerlo Ah Entonces como le ponían pruebas A ese espíritu Si no era así ¿Cómo probaban que ya la había aprendido Que no? Entonces vamos a otra Entonces anda otra Ojalá no te lleves una sorpresa desagradable Porque esto no se debe hacer por turismo Maestro Soy maestro Profesor Profesor Muchos niños, varones En la clase ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Fernando ¿Qué nacionalidad tienes? España ¿Qué año es? 1920 Ahora sí, Fernando Háblanos de tu vida Soy viuda Enseño en una escuela De niños Mi piel es morena Mi piel es morena Estoy soy Estoy soy Vale 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 Tengo matemáticas Esos números ¿Cómo te llamas? No No Es un orfanato Es un orfanato De puros niños Niños que no tienen padres Un orfanato de niños Orfanato No tienen padres, no tienen mamás Yo les enseño matemáticas Me quieren mucho ¿Vamos felote? ¿Es feliz? Sí ¿Cómo se llama el rey? Carlos La reina ¿Cómo? ¿Isabel? No Hay muchas reinas Carlota, Isabel Muchas reglas Muchas reglas Que me va a decir a mí Que me enseñaron español con una regla Ponga la mano Traque Traque Así no se pronuncia Usted no hizo la tarea Ponga la mano Y fue hasta que aprendí español La que a mí me enseñaron español Por la palma de la mano El profesor Rafael Núñez De Santa Marta Que lo recuerdo con mucho cariño En ese momento no era tanto Ya hoy viendo los resultados Veo que sí Entonces Fernando ¿Quieres ir ya al final de esa vida A ver cómo terminó? Sí, vale Vamos Vale, vámonos Mi esposa Ajá ¿Qué le sucedió? Un accidente ¿Tuve un accidente? Carro Carro Ajá No era caro Era una Como una carroza Negra Ajá Las llantas Se salieron Se murió allá con mi hijo Ajá Varón Y ahora te toca terminar Solo tu existencia Sí, pero como me fui a A esta A esta escuela con niños No estoy solo No, bueno Murió muy joven ¿Te desprendiste fácil de ese cuerpo? Sí ¿Qué enseñanza dejó para ti esa vida? Que no estamos solos No estamos solos ¿Y qué enseñanza le quiere transmitir de esa vida a Venus? Que no está sola Ajá No está sola Es que ¿qué va a estar sola? Dos hijas Un esposo que la ama Amigas que la quieren ¿Sola? No ¿Va acompañada para dónde? Ajá Vale ¿Te suena Aurelio? Sí Mi maestro Joaquín Joaquín Ajá Viguito Profesor Ciencias Ciencias Uh-huh Camilia Mucha familia Se murió Ay 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 Vale Vale ¿Estás lista? Sí Fernando Nos despedimos de ti Sigue tu proceso Placer 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 saludarlo Vale Déjame entonces con Venus Venus ¿Consideras que es suficiente o quieres explorar más? ¿Consideras que estás preparada para regresar y comenzar a partir de hoy con una nueva actitud de tu vida? Descampeona 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 Ubícate en ese paisaje que te gusta Mientras lo disfrutas Yo voy a contar de uno a cinco Y con cada número va regresando lentamente al presente A tu cuerpo al lugar en el que estamos Y esta noche que te acuestes Y esta noche que te acuestes Dormirás plácida y profunda hasta el otro día A no ser que tengas algún programa especial de medianoche para hacer con tu pareja Y vas a disfrutar con amor, en amor y por amor Uno Comienza a regresar poco a poco Te sientes feliz Más feliz que una lombriz Dos Sigue regresando Tres Retira cualquier dolor o cansancio de tu cuerpo Olvida todo lo que debas olvidar Para el bien de esa vida que hoy Comienzas en su siguiente fase Olvida todo lo que debas olvidar Cuatro Preparada Cinco Despierta Aproximadamente ¿Cuántos minutos llevas aquí? En esa Silla Dos minutos ¿Eh? Dos minutos Dos minutos A ver, un poquito más Más de dos No sé Sí, llevo un poquito más de dos minutos ¿Y qué recuerdas? Me cansé ¿Descansa uno? A veces se cansa uno, sí Descansa un momentico ahí ¿Qué hora es? No me cansé No me cansé Tengo un poquito Después se va a ver a la mezcla Ahora mírame a los ojos, mírame, mírame Profunda, baja profunda, muy profunda Ahora quiero que contactes a tu maestro A tu guía espiritual Y pregúntale si te podemos contar lo sucedido Sí Pregúntale si puedes ver la película que grabamos Bueno Entonces prepárate que vamos a regresar Voy a contar de uno así que vas a regresar inmensamente feliz Poderosamente alegre Más feliz que una lombriz Uno, dos, tres, despierta Cada vez se dice que no ¿Qué sensación tienes? Bien Entonces usted me dice cuándo comenzamos la hipnosis Si quiere descansar primero O comenzamos de una vez La hicimos el ensayo y si eres sensible a la hipnosis ¿Sí? ¿Ah, no me han hipnotizado? ¿Usted qué siente? ¿Que sí o que no? ¿Que sí? Ah, bueno Entonces le hago una pregunta que le hacemos a todas las hipnotizadas Ajá ¿Permite compartir la experiencia? No sé ¿Y si la cubrimos digitalmente con cuadritos? Sí Entonces ¿Y si la cubrimos digitalmente con cuadritos? ¡Gracias! ¿Y si la cubrimos digitalmente con cuadritos? ¡Gracias!